Buenas noches, hijo de llano tercero y llano cuarto, llegó el momento con muchos aficionados estaban esperando por primera vez, te ves las caras de frente en el candidato de la lucha contra Atlantis Jr. ¿Cómo te sentiste sobre todo el final de la lucha? Pues, ¿qué te puedo decir? Esta noche lo reconozco, cuando fue su momento lo reconoció y como todo buen luchador lo tiene que reconocer, me ganó, ganaron bien, fue una lucha buena, este resultado la gente lo premió con dinero y pues, ¿qué puedo decir? Esta noche lo reitero, fue mejor, pero no es la primera ni la última vez que nos vamos a enfrentar arriba de un ring, ya lo enfrenté el martes en Guadalajara, hoy lo enfrenté en la Arena México y así van a ser muchas veces, le voy a ganar, me va a ganar, pero esto va a seguir hasta donde tenga que seguir, la gente va a pedir lo que quiera. Ahora toca el turno de los jóvenes, por lo mejor me ya no cortan la noche y parece ser que su cobrino tiene como se dice patas para gallo para ser una gran figura de lucha libre. Pues sí, como se lo comentaba, yo creo que lo que yo diga sale sobrando, en este caso él lo está demostrando con hechos, no con palabras, lógico, la experiencia se adquiere con el tiempo, no de la noche a la mañana, yo se los comentaba la otra vez, yo no conozco a nadie, a nadie, a un junior de algún luchador famoso que en la primera lucha hubiera dado lo mejor, hubiera quedado muy bien, no, poco a poco, va agarrando su maduro y aún con la derrota veo que te siento un poquito triste, me hubiera gustado que el sube de ganar, pero bueno, las cosas son así de nuevo, pero me siento muy orgulloso del hijo de Diego Tercero, porque él está demostrando por sí solo que tiene la capacidad, pero él nada más ha quedado el tiempo abierto y esto, apenas empieza Atlantis, ok, nos ganaste, está bien su hijo de Atlantis, Mr. Niebla Roja y Atlantis, ese señor, nos ganaron, pero esto es apenas el principio. Hijo de Diego Tercero, la gente se les entregó cuando estuvieron en frente a frente a Atlantis, yo ni le diría donde hija había pasado. Pues claro, le doy muchas gracias a la gente por eso, un ruido ensordecedor, un ruido que jamás había experimentado a lo largo de mi carrera y es una gran satisfacción, es un sueño hecho realidad, es un sentimiento que no sé cómo describirlo, pero es un sentimiento que a uno como luchador le llena y pues hicimos lo que pudimos, los entregamos al máximo, lo mejor que pudimos hacer, lo hicimos y lo vamos a seguir haciendo para complacer al público, pero sobre todo, para en algún momento, vengan a papá a Atlantis y un año.